hola amigos hoy quiero contarles sobre un artículo que salió publicado en national geographic se trata de plantas anacrónicas escapando a la extinción la extinción de determinadas especies conlleva la desaparición de otras que dependen de ellas este tipo de planta en particular consiguió sobrevivir a la extinción de los animales que las polinizaban y distribuían hay un lugar al norte del estado de illinois cerca de la ciudad de chicago que se llama fermilab es un laboratorio de física de altas energías un lugar con un gran parque bastante intocado y justamente han descubierto que los alrededores de este lugar todavía existen algunos extraños ecosistemas que están en peligro de extinción porque ya desaparecieron en otros rincones de eeuu y es que según uno de los ecólogos de la institución walter levinier fermilab es uno de los lugares que tiene pequeñas poblaciones de plantas históricas ellas todavía resisten aquí porque cuando se fundó este laboratorio en 1967 gran parte de la tierra eran fincas unifamiliares y poco modificadas escondidas entre los alrededores del laboratorio aparecen tres especies de árboles que producen frutos grandes y llamativos que hoy no son consumidos por ningún animal de la vida silvestre cada año estos frutos caen por cientos al suelo bajo los árboles esperando ser consumidos y dispersados por los animales sin embargo estos animales hoy ya no están no es que se hayan marchado a otro lugar debido a la actividad humana es que en este caso se extinguieron hace más de 10.000 años cuentan que cuando louis y clark los protagonistas de la primera expedición llevada a cabo por estadounidenses que cruzó del centro al oeste los actuales eeuu se embarcaron en su aventura de atravesar el continente tenían instrucciones explícitas del entonces presidente del país thomas jefferson de estar atentos al avistamiento de mamuts jefferson era un ávido entusiasta de los fósiles igual que la mayoría de los científicos de su época y no creía que los mamuts se hubieran extinguido esperaba que los expedicionarios se encontraran en algún punto de su viaje con estas colosales criaturas por supuesto louis y clark nunca encontraron mamuts vivos la mayoría de la megafauna de la antigua norteamérica se había extinguido 10.000 años antes sin embargo los numerosos fósiles hallados desde entonces incluido el esqueleto de un mamut lanudo de 13.000 años de antigüedad solamente un kilómetro y medio de fermilab ocurrido en 1977 permitirán a los científicos construir una vívida imagen del mundo que un día habitaron millones de años antes que nosotros y sobreviviendo a varias eras glaciares estos fósiles pertenecieron a decenas de especies de mamíferos de grandes dimensiones que vagaban por la mayor parte de todos los continentes américa del norte y del sur albergaban criaturas como el megaterio el gliptodonte el doedicurus los lobos terribles los mamuts los gonfoterios etc era un mundo francamente duro para cualquier especie de primate y en particular para los sapiens que tuvimos que esperar la llegada de un clima más cálido para convertirnos en el simio que gracias a su intelecto y habilidad con las herramientas llevarían a la mayoría de estas especies a la extinción en el transcurso de los últimos 165 mil años y con este rápido ascenso en la cadena alimentaria de nuestra especie asistiríamos a la desaparición paulatina de todas estas criaturas de cuya presencia en la tierra hoy sabemos gracias a los restos fósiles sin embargo estas no desaparecieron sin más dejando un escenario vacío a la espera de la llegada de los nuevos actores sino que a lo largo de millones de años la megafauna dominó los paisajes de la tierra y compartió un camino evolutivo con la gran variedad de plantas de las que dependían para alimentarse y es precisamente a través de estas que los investigadores han conseguido seguir el rastro que les ha permitido dibujar estos pretéritos paisajes que escenificaron estas vidas estas vidas del pasado que hoy solamente podemos imaginar árboles de grandes y conspicuos frutos fueron una tentadora comida para todos aquellos animales lo suficientemente grandes como para poder consumirlos a cambio de alimento la megafauna transportaba amablemente las semillas en su estómago hacia nuevos lugares ayudando a las plantas a expandir su rango no obstante con la desaparición de la mayoría de los grandes mamíferos al final de la última edad de hielo estas plantas se vieron despojadas de sus dispersores de semillas muchas de ellas se extinguieron pero otras las más exitosas de un conjunto de plantas hoy anacrónicas se aferraron a la continuidad de la vida reproduciéndose asexualmente o encontrando nuevos animales para dispersar sus semillas por ejemplo nosotros los sapiens una vez más los animales que tenían la posibilidad de moverse de escapar de huir ellos perecieron y las plantas discretas y sutiles pero aplicando eficaces estrategias de supervivencia nos cuentan una historia de adaptación y de cambio evolutivo en américa los ancestros salvajes de las actuales calabazas y pepinos es decir del género cucurbita crecían en los paisajes abiertos y soleados la megafauna de entonces no solamente comía los frutos y dispersaba las semillas sino que también contribuía a crear el tipo exacto de ambiente que estas plantas necesitaban para sobrevivir si observas hoy donde habitan los elefantes del bosque es fácil apreciar el gran impacto que tienen sobre el paisaje explicó el antropólogo logan christler consumen mucha vegetación pisotean cualquier cosa que se cruce en el camino y comen entre 70 y 100 kilos de comida al día al hacer todo esto están creando una gran cantidad de hábitat perturbado cuando la megafauna se extinguió estas plantas también comenzaron a desaparecer podrían haberse extinguido por completo si no hubiera sido por el hecho de que los humanos también tendían a perturbar el medio ambiente tanto alrededor de sus campamentos como más tarde con sus granjas al crecer en estas áreas ciertas plantas atrajeron la atención de los humanos quienes comenzaron a cultivarlas de forma independiente este patrón se puede ver una y otra vez en toda una serie de plantas con las que entramos en contacto a diario un ejemplo muy dulce es el chocolate el cacao es un ejemplo perfecto porque tiene una envoltura realmente dura pero una pulpa realmente dulce que sería tentadora para cualquier gran mamífero que pudiera masticarla y deleitarse con su sabor pero al mismo tiempo sus semillas están protegidas químicamente en el interior gracias a sustancias como la cafeína y la teobromina otro ejemplo son los aguacates o paltas durante algunos miles de años mucho antes de que se convirtieran en el alimento favorito de mucha gente los aguacates fueron uno de los bocados favoritos de toxodontes y gonfoterios la papaya ciertos tipos de higos los caquis son algunos ejemplos de frutas que alguna vez fueron favorecidas por la megafauna y luego consumidas por los seres humanos en los alrededores de fermilab donde comenzó esta historia es probable encontrarse con un árbol conocido como cafetero de kentucky caracterizado por llamativos racimos de flores blancas dispuestas en panículas que cuelgan en su docel estas flores dan lugar a unas vainas de semillas gruesas y marrones con un olor muy dulce a pesar de su apodo las semillas del cafetero de kentucky son altamente tóxicas para los humanos y no deben ingerirse pero lo verdaderamente curioso de estos árboles de la familia de las habas es que procediendo de hábitats silvestres de la edad de hielo se han adaptado a la perfección a las grandes ciudades y barrios periféricos el cafetero de kentucky es interesante porque a menudo es muy popular como planta de jardinería los alrededores de fermilab también cuentan con algunos árboles grandes y majestuosos conocidos como langostas de la miel que en otoño e invierno arrojan la mayoría de sus vainas de habas colgantes en espiral sobre el carril de bicicletas que lleva al laboratorio es otro miembro de la familia de las habas que se puede identificar fácilmente por grandes espinas que crecen a lo largo de su tronco otra planta antigua pero mucho menos común es el naranjo de osage un tipo de morera que produce unos frutos de color verde vibrante del tamaño de una pelota de fútbol estos árboles comenzaron a desaparecer en grandes territorios de su área de distribución anterior tras la desaparición de sus dispersores de semillas probablemente la única razón por la que todavía existen hoy en día es su capacidad para clonarse a sí mismos haciendo crecer nuevos árboles a partir de su larga red de raíces o siendo útiles para los humanos el naranjo de osage se introdujo en el norte del estado para delimitar cercas una vez que se inventaron las cercas modernas la especie ha disminuido con el tiempo ahora los investigadores fantasean con la idea de que los mamuts pronto hagan una gran reaparición los científicos han podido extraer hasta el 80% del adn de los mamuts lanudos de muestras conservadas y si bien es poco probable que alguna vez podamos clonar perfectamente un mamut debido a la naturaleza fragmentaria del adn fosilizado es posible que partes del genoma del mamut puedan empalmarse con el de elefantes modernos los mamuts híbridos resultantes podrían regresar a sus rangos de distribución anteriores en la fría tundra del norte y en las áreas donde estas plantas anacrónicas han crecido durante miles de años esperando el regreso de sus compañeros perdidos una extraña carambola de la evolución en la que el hombre devolvería estos animales a la vida y a su vez estos devolverían un buen puñado de plantas a su tiempo bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy sobre estas plantas anacrónicas si les gustó los espero otro día cuídense mucho